Dos residentes de la región de Magallanes y Antártica chilena podrán integrar el equipo científico del proyecto Patagonia Fósil y apoyar en terreno el estudio del Cretácico. Si te apasiona los fósiles, eres mayor de 15 años, tienes una salud física compatible con las altas exigencias de un campamento en la Patagonia y quieres compartir tu experiencia científica al regreso, puedes postular a los cupos para ciudadanos no científicos que los proyectos Corfo, Patagonia Fósil y Fondesit, Paleo, Biogeografía Antártica, liderados por el doctor Marcelo Lepe del Instituto Antártico chileno, han dispuesto para sumar a dos residentes de la región de Magallanes y Antártica chilena que aporten su visión y apoyo al equipo de trabajo. Incluir a Magallanes tiene por objetivo además de brindar una experiencia única a aficionados al tema paleontológico, formar a divulgadores del conocimiento sobre el patrimonio natural de la región, el que guarda estrecha relación con la Antártica. El campamento en Cerro Guido se realizará el 23 de febrero al 1 de marzo de 2017. Los participantes serán testigos in situ de fósiles de dinosaurios y plantas de entre 68 a 80 millones de años. Para postular se deben realizar las bases del concurso disponibles en el sitio web del Instituto Antártico chileno, inach.cl, y luego completar el formulario disponible en línea. El cierre de las postulaciones es hasta las 23 horas con 59 minutos del día jueves 9 de febrero. Los seleccionados serán anunciados el jueves 16 de febrero.